La conformación de una mesa técnica para determinar el impacto de las resoluciones del Ministerio de Salud que acaba con los recobros de las EPS, concluyó la Junta Directiva del HV presidido por la Gobernadora del Valle. Esto significa que las EPS recibirán los recursos de manera anticipada para garantizar los servicios y tecnología que requieren los pacientes. El año pasado la población por el no asegurada y los no post lo pagaba el departamento. Eran aproximadamente 50 mil millones de pesos para el Hospital Universitario del Valle. Hoy no sabemos esos recursos cómo van a llegar al hospital. El gerente del Hospital Universitario aseguró que se debe sustituir esa fuente de recursos para que el hospital no se vea afectado. La nueva ruta de facturación pues es un poco compleja, no es clara y creemos que eso nos va a golpear no menos de un 50% en el tema de recaudo para el hospital. Estamos preocupados porque es un recobro que tiene un techo y creemos que los primeros afectados probablemente sean los usuarios. De otra parte la Secretaria de Salud María Cristina Lesmes precisó que la Gobernación del Valle del Cauca está a la espera de que lleguen los recursos del acuerdo de punto final que serán transferidos por el Ministerio de Hacienda. En la primera fase que suma 157 mil millones de pesos y que 30 mil de ellos van para la red pública de hospitales y que le toca desde luego al Hospital Universitario cerca de 16 mil millones que le van a aliviar esa cartera grande que tiene. Finalmente la Gobernadora Clara Luz Roldán sostuvo que con respecto al nuevo alineamiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, la Mesa Técnica analizará las resoluciones para que los usuarios en el Valle del Cauca no se vean afectados.